Enfrentamiento Cepeda briseño por uso de aeronaves en campaña. El concejal aseguró que viajes durante campaña en aeronaves de empresas privadas fueron reportados por el congresista del Pacto Histórico ante el Congreso. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha solicitado a Caracol Televisión rectificar la información presentada en un trabajo periodístico en el que asegura que el congresista viajó en aeronaves de empresas privadas durante la campaña electoral. La solicitud fue hecha a través de la cuenta de X del mismo legislador petrista, quien afirmó que en ningún momento ha requerido de estos servicios, mucho menos durante actividades de proselitismo político. Señoras y señores de Caracol Televisión, respetuosamente solicito a usted rectificar la noticia que han emitido en la que afirman que en campaña electoral viajé en una aeronave de una empresa privada. Trinó el senador. Aseguró que durante la campaña no hizo ningún viaje ya que se encontraba en tratamiento quimioterapéutico. Por lo que ante esto, manifestó, durante la campaña no realicé viajes por estar en tratamiento quimioterapéutico. Nunca he utilizado en campañas electorales los servicios de este tipo de empresas. Acto seguido, surgió una respuesta por parte del concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien alegó que, en efecto, sí hubo viajes en aeronaves de empresas privadas, ya que así quedó reportado en las cuentas de su propia campaña, informe que fue presentado en el Parlamento. Senador Iván Cepeda. En los reportes de las cuentas de su propia campaña al Senado de la República, se registran servicios de aeronave particular por más de 60 millones de pesos con la sociedad aérea y vagué. Usted mismo lo reportó, destacó el concejal, quien presentó en el mismo trino la fotografía de un documento público en el que aparece reflejado el servicio utilizado. Usuarios de la red social se han manifestado en favor y contra de Cepeda por este hecho.